...que hubo información sobre el caso Devaney. Fiscalía atraerá el caso Devaney, anuncia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, van por quienes obstruyeron la justicia. El subsecretario Ricardo Mejía anunció que durante las próximas horas se formará una imputación penal en contra de los presuntos responsables de obstruir la acción de la justicia al inicio de la investigación en el caso Devaney Escobar, encontrada el pasado 21 de abril en la cisterna. En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el subsecretario detalló que una vez efectuada la Fiscalía General de la República, atraerá las averiguaciones sobre el feminicidio de Devaney a petición de los padres de la víctima. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde un principio se vio la intentona de parte de la Fiscalía, tanto del fiscal del Estado de Nuevo León, como de la fiscal especial en tema de feminicidios, de prácticamente encubrir todo esto. Intentar vender el caso de Devaney como si se tratara pues prácticamente de una, no un suicidio, pero como si ella de manera imprudencial, debido a su estado de ebriedad, hubiera perdido la vida por el consumo de algún estupefaciente o algo por el estilo, se habría caído, se tropezó y quedó en la cisterna. Bueno, esto es completa y absolutamente estúpido y es una perversa mentira de parte de la Fiscalía, que bueno, gracias a Dios, de verdad, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, logró atraer el caso, logró impartir justicia en el Estado de Nuevo León, incluso con una tercera, este, con un tercer peritaje en el cual tuvieron que exhumar los restos de Devaney para ver realmente cómo murió y por qué murió. Había tantas preguntas en el aire y era tan fácil responderlas, haciendo tu trabajo bien desde el principio. No se le estaba pidiendo nada más a la Fiscalía, no se le estaba pidiendo nada más a Samuel García que hacer lo que tienes que hacer como gobernante, que hacer lo que tienes que hacer como fiscal. Simplemente, qué bendita necesidad hay el exhumar los restos de una persona que tiene más de un mes, que perdió la vida, o dos, porque la Fiscalía fue ineficiente en un primer proceso, en un primer trabajo. ¿Por qué necesidad de que tenga que venirte a corregir la plana otra vez el gobierno federal? Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Mejía, Ricardo Mejía, en la conferencia mañanera sobre el caso de Devaney y ojalá de verdad, ojalá y metan presos a todos y cada uno de los responsables, no solamente los que le arrebataron la vida a Devaney, sino también que es igual de grave los que intentaron que el caso de Devaney quedara impune, los que bloquearon y querían impedir que se impartiera justicia. Lo único que pedían los padres de Devaney es saber la verdad y dar con los responsables. Y de parte de la Fiscalía estaban obstaculizando este proceso. Y qué bueno que se deja esto claro y firme y que la Secretaría de Seguridad Pública presente las denuncias correspondientes y que caiga quien caiga. No estamos hablando de un perito, no estamos hablando de un polis, nada, nada. Esto viene desde arriba. Y vimos las pláticas que tenía la misma Susana Oresti con el mismo fiscal de Nuevo León. Entonces, si se manejaba a esa esfera, se manejaba hasta arriba el tema de Devaney, el responsable también debería de ser el fiscal de Nuevo León y ver si tiene o no algo que ver en el caso el mismo Samuel García y de tener que ver que se proceda conforme a derecho. Vamos a ver lo que dijeron el día de hoy sobre el caso de Devaney en la conferencia de mañana. Informar en el caso de Devaney y Susana Escobar Basaldúa de Nuevo León. Informar que el día de ayer se realizaron dos reuniones de trabajo en seguimiento a este caso. La primera de ellas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Coordinación Antisecuestros. Y una segunda reunión con la fiscal de feminicidios, más las personas anteriormente mencionadas y los padres de la víctima, es decir, don Mario Escobar y doña Dolores Basaldúa. A partir de esta reunión se obtuvieron los siguientes acuerdos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las próximas horas formulará imputación penal contra quienes obstruyeron la acción de la justicia al inicio de la investigación. Y la segunda, y por petición de la familia, es decir, por petición del señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa, se determinó que una vez ejercitada la acción penal sobre la obstrucción de la justicia, se solicitará la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de la Carpeta de Investigación, con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer este feminicidio y castigar a quienes resulten responsables. El secretario de Gobernación, el licenciado Dan Augusto López Hernández, ya entró en comunicación con el fiscal general para formalizar la solicitud de... proceder en contra de quienes impidieron que se impartiera la justicia y creo que esto es sumamente importante también, lo que está diciendo en este momento y es si bien la misma Fiscalía y la misma Secretaría de Seguridad ya habrían estado al pendiente del caso, habrían estado apoyando, ahorita no, ahorita ya de lleno prácticamente le van a arrebatar el caso al fiscal de Nuevo León, ¿para qué? Para que en caso de tener responsabilidades también puedan imputarlo a él. Así está el caso de Devani y qué bueno que pasa todo esto para que bueno, da una cierta esperanza de que en este país se puede y se puede exigir justicia y que ningún homicidio, ni este, ni ninguno más, quede en la impunidad. Gracias por ver el video.